La lucha de la comunidad transgénero por lograr un cambio de sexo ha superado barreras físicas, psicológicas y emocionales. Sólo un obstáculo queda por librar, el poder cambiar legalmente de nombre. Mira, el principal problema yo creo que es que te vuelves vulnerable a la discriminación, porque yo represento a una mujer, vivo como una mujer, estoy como una mujer, podemos estar en, por ejemplo, ayer fui a lo de mi pasaporte, ejemplo. No es notoria mi transición, puedo pasar como una mujer, como cualquier mujer, y al momento de que te llaman Edson Valero Vázquez, primera casilla, segunda casilla, tercera casilla, ahí la gente voltea a TV y dicen, ah ok, es una chica trans, ¿sabes? Y eso para la gente transfóbica es un poco que te vuelve vulnerable a la discriminación. En la actualidad, el Código Civil para el Estado de Guanajuato no contempla la reasignación de actas de nacimiento para la concordancia sexogenérica, proceso mediante el cual la persona obtiene una nueva identidad de género acorde a su imagen física. Eso sólo puede hacerse en la Ciudad de México, las leyes de Guanajuato no abarcan la posibilidad de realizar dicho trámite. A partir de esta traba legal, la población transgénero reveló las problemáticas que se enfrenta a la comunidad por no tener un nombre acorde a su imagen. Pues yo creo que educación en el tema, este, orientación y sobre todo lo que es igualdad, este, como estamos en pláticos, como trata que tenemos en el momento del doctor, este, está muy cerrado todavía lo que es la mentalidad en base a esos temas, y pues son todavía como que un tabú, es como que miedo hablar a ellos, y pues creo que te diría yo que el doctor Gabriel Pérez Corona, quien realizó la primera cirugía de cambio de sexo, señala la necesidad de trabajar en las familias en busca del respeto a los derechos humanos e igualdad de oportunidades. Yo no entiendo o no veo cuáles son las diferencias, yo veo igualdad y la igualdad, tú naces, los niños, todos nacemos, sin diferenciar negros, blancos, mestizos, pobres, ricos. El desplazamiento es desde los adultos y desde el sistema educativo y desde el sistema de padres para que los niños sean diferenciadores de algo, de un pensamiento de que los padres por su educación no hemos alcanzado el nivel de ver la uniformidad como seres humanos.